El primer suero que les dije entonces es la megadosis de vitamina C, que es el paciente que viene a la consulta y dice ay doctora quiero empezar con la sueroterapia, me hablaron de la megadosis de vitamina C pero me lo quiero hacer ya, ya que estoy acá, pónganme el suerito de la vitamina C. Perfecto, se lo pueden poner, no hay ningún problema, se lo pueden hacer en el mismo día, en el momento y le hacen toda la consulta, le piden todo el laboratorio y le explican que esto no es ponerse un suero y nada más. ¿Qué pasa con la vitamina C? Muchos de los pacientes creen que les da determinados beneficios y dicen ay usted me puso la vitamina C y me siento, tengo una energía, es todo mentira. Es que ustedes tienen una buena relación con el paciente y les cree todo lo que les pusieron pero la vitamina C nos da energía, la vitamina C sí tiene todos los beneficios de mejorar el colágeno con el tiempo, pues son tiempos biológicos, no es que ay me puse la vitamina C y mañana el pelo me creció tengo un pelazo y lo tengo divino, las uñas no se me rompen más, no, todo esto lleva un proceso, ¿sí? Tienen que explicar al paciente que esto es algo biológico que lleva su tiempo y que no le va a generar ningún efecto de bienestar, porque también tienen al otro paciente que no lo conocen y viene la primera vez y dice bueno póngame ese suerito de vitamina C que no les cree mucho y sale y dice yo no sentí nada, esto no me sirvió para nada porque yo no sentí nada no, no va a sentir nada, si el paciente quiere sentir algo, entonces démosle cosas que le aporten energía que le aporte vitalidad, que le mejore el estado de ánimo entonces en ese caso de las cosas que vimos, el complejo B, el magnesio, ¿sí? el complejo B va a mejorar toda la parte cognitiva y va a dar más energía y si tiene dolor va a mejorar también la parte del dolor, ¿sí? les va a dar energía, entonces o el paciente viene buscando estoy desvitalizado, necesito energía y demás, entonces pongámosle cosas que le va a dar energía la vitamina C no es eso, la vitamina C va a mejorar su sistema inmunológico va a mejorar las natural killer, va a aumentar la síntesis de colágeno va a mejorar la tensión de la piel con el tiempo, va a mejorar también las uñas va a mejorar el pelo, va a mejorar la función inmunológica si el paciente se enferma, esas enfermedades van a durar menos y van a ser menos severas ¿sí? en todo eso sí va a funcionar o sea que el paciente tiene que entender que esto es un tratamiento para adentro, ¿no? para mejoría del estado de su célula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!